Si yo fuera hombre, qué hartazgo de luna, de sombra y silencios me había de dar. Cómo noche a noche sólo ambularía por los campos quietos y por frente al mar. Si yo fuera hombre, qué loco, tenaz vagabundo que había de ser, amigo de todos los largos caminos que invitan a ir lejos para no volver. Cuando así me acosan ansias andariegas, qué pena tan honda me da ser mujer.